ahí está que pájaro mira esa desplumada que le ha dado a Juanpi ahí está mira esa desplumada que le ha dado mira no, tengo razón Juanpi no es por nada, para la engañar pero mira mi hermano, usted sabe como soy yo mira, yo lo digo porque es un pajarito yo le dije a usted, un pájaro, cara, mira, hecho y de derecho ya ¿sabe qué pasa Juanpi? en el verano mono no va a poder trampiar con este pájaro no va a poder trampiar, mira mira lo que le hacemos ahí la liberación la liberación de Cajacal, primero el cuarto que hacemos, la liberación Cajacal, ahí va ponelo para que cante Cajacal ahí lo pone para que cante Cajacal no, al otro que me gusta a mí amigo cante Cajacal para los muchachos, el grupo ahí dale un cantito ahí ¿cuál? ¿cuál?